¡Aplausos! Sea de gobierno o sea de empresa privada, le quite sus funciones, le quite material de trabajo, lo lance para otro lugar, en fin, le haga la vida imposible, usted está enfrente al hostigamiento laboral y a un despido indirecto. Hoy usted va a aprender con nosotros, en un caso concreto, algo muy importante. Todos ustedes tienen el derecho de reclamar en tiempo y forma sus beneficios. Así que bienvenidos a las partes, tenemos como parte demandante a don Enrique Castro, que es lo que está demandando el día de hoy. Mire doctora Minosca, lo que pasa es que el siguiente caso es que el caballero que está ahí presente, él es mi jefe anteriormente, en la cual yo trabajé 5 años con él. Un día llego a la empresa, temprano, como siempre lo había hecho, yo siempre he sido puntual al caballero ahí presente y usted puede preguntarle si usted lo desea, me dicen que ya no estoy trabajando en la empresa. Pregunto mis motivos por los cuales fui despedido, no me dieron ninguno, siempre me dieron que usted ya no está trabajando en este lugar, puede agarrar sus cosas y se puede ir ya. Así nomás. Así nomás, no me dieron ni pruebas, no me dieron motivos, simplemente me botaron como que hice un desperdicio más. ¿Y cuál era la función que usted tenía y de qué se trata la empresa? Pues mira, yo soy el que llevo lo que es el sistema de computadoras. Informática. Informática correctamente, chequeo general de todo eso. Cuando él ocupa trabajo, esa tarde yo me quedo, yo a él no le cuero ni horas extras, por la cual yo a él me lo he comportado como un excelente empleado. Entonces me da cosa que de la nada él me está despidiendo. Motivos, desde que entró una muchacha nueva a trabajar ahí, que creo que es la que le está sirviendo ahora a él como su mano derecha, creo, si podemos decir así, empezaron los conflictos. Cinco años en la cual yo estuve lo más tranquilo antes de que entrara esa muchacha ahí, adentro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que demanda usted este día? Yo demanda que, por favor, si él puede, devolverme mi trabajo. Y demanda que si la le den, hasta dónde me pueden ayudar a mí para volver a recuperarme mi trabajo, porque sin ningún motivo me despidió. En la cual yo no he hecho nada. Repito la pregunta para que la audiencia esté clara en la pretensión que usted tiene este día. ¿Qué es lo que demanda usted? Que me devuelva mi trabajo. O sea, reintegro. Le voy a explicar legalmente, usted cuando esté en una posición de esa, solo puede alegar o puede reclamar una de las dos. O reintegro o prestaciones. Así que espero que esté claro, no puede reclamar ambas, sino que solamente una. Le voy a dar la palabra al señor, que en este caso es el patrono, a don Arturo González. Buenas, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo responde a la demanda del señor Enrique Castro? Bueno, la verdad es que él en repetidas ocasiones, anteriormente, ha estado con muy baja productividad. Y nosotros en este momento, pues la empresa está creciendo mucho y necesitamos que el personal responda, como lo han hecho sus compañeros. Cosa que él no ha hecho, se ha quedado sin ir a capacitaciones. Y nosotros en realidad necesitamos que él aprenda las nuevas técnicas. La verdad es que sin esas capacitaciones él no nos sirve para nada. Él alega que tiene que ir a estudiar, que tiene que hacer muchas cosas. Las capacitaciones las hacen en la tarde en la cual yo veo la universidad. Sí, vamos a hacer algo al señor demandante. Me va a dejar que el demandado responda a su pretensión, porque si no, no vamos a llegar a ninguna conciliación. Y lo que nosotros pretendemos acá es que ustedes las partes, ustedes, si son los próximos casos, que no lo dudo, lleguen a un acuerdo. Eso se llama recurso hablado. Si las partes no pueden hablar en cualquier materia conforme a derecho, no se puede llegar a ningún acuerdo. Continúe. Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero no a reintegrarlo. Definitivamente no lo podemos reintegrar, no lo queremos reintegrar. Cuando me dice negociar, ¿a qué se refiere? A pagarle sus prestaciones. Yo no acepto eso. Yo necesito que devuelva mi trabajo. Aquí estamos frente a un caso concreto de un despido indirecto, en donde el demandante pide su reintegro, o sea, volver a trabajar, pero en donde el patrono dice, mejor prefiero pagarle sus beneficios o sus prestaciones y no lo queremos más acá. Nosotros, señores, tanto el demandante como el demandado, recapaciten, por favor. Nos vamos a ir a una breve pausa para que ustedes puedan recapacitar en sus pretensiones y quizá podamos llegar al final del espacio a firmar el documento de la conciliación, que no es vinculante. Pueden fallar las partes, pero ya tienen un mejor documento para reclamar ante la vía judicial o ante una cámara de comercio, ¿verdad? Igual, nosotros esperamos que esto quede acá con testigos de calidad y que o pueda ser reintegrado o que el demandante acepte que le paguen lo que corresponde conforme a derecho a sus beneficios. Nos vamos a ir a una breve pausa. Yo regreso con ustedes aquí en Casos y Leyes. No nos cambien. Gracias. 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 Gracias.